El Instituto Antártico Profesor, ¿cuál es su nombre y cuál es institución en la que usted trabaja? Ah, yo soy Ricardo Jaña, y trabajo en el Instituto Antártico chileno y en la Fundación Sequa de Magallanes. ¿Y cuál es su experiencia en la Pesquisa Antártica? Bueno, hace 20 años trabajo en el Instituto Antártico y he estado varias veces en estos lugares. ¿Y cuál es el trabajo que usted va a realizar durante la expedición de la criosfera? ¿Y cuál es su expectativa después de la realización de este trabajo? Bien, yo trabajo con el doctor Giorgio Arigoni y con el doctor profesor Jefferson Simoes. Mi trabajo está en el ámbito del censuramiento remoto y esta vez haremos un estudio de las propiedades de la nieve, básicamente usando pozos de nieve y haciendo mediciones GPS para ver las variaciones en el tiempo. Nuestras expectativas son poder obtener información muy valiosa de esta región del planeta que está siendo estudiada como un indicador clave del cambio climático y también entregando información acerca de estos nuevos sensores para detectar este tipo de características. Ok, obrigado profesor, buen trabajo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.